Continuamos en La Voz del Obrero 6 y 19 de este martes 23 de noviembre y tenemos ya la primera comunicación, la comunicación con Omar Rombolá, un compañero de La Gaseosa, de Obrero de La Gaseosa, y que además no solamente es obrero sino también tiene la otra particularidad que es comunicador social, ahí lleva un proyecto muy pero muy interesante de carne de máquina, muchos lo habrán visto en las redes, en diferentes portales en donde toma las denuncias de los sectores obreros y también las hace correr ahí, una importante tarea de comunicador de las luchas de los trabajadores que reivindicamos y que lo señalamos como lo que es. Buenas tardes Omar, ¿cómo te va? ¿Qué tal Gustavo? Muchas gracias, buenas tardes. Sí, gracias a vos por brindarnos el tiempito, yo sé que estás bastante ocupado y que, ¿sabes qué queríamos hablar? Estábamos viendo hoy un poquito sobre la situación en general, ¿no? Esta semana, ya pasó una semana de las elecciones, en esta semana pasada quizás las notas más importantes, lo que más impactó a la sociedad fueron las diferentes muertes que se fueron dando en donde siempre mueren el mismo sector, ¿no? Los trabajadores, sectores más pobres. En este caso estábamos hablando de las tres muertes, ¿no? Las de Lucas, el joven de 17 años, futbolista, los mapuches, los que están reclamando ahí su territorio, Elías Garay, y también la de Martínez, el joven que fue asesinado por la policía en una comisaría de San Clemente del Tuchu, pero que no son las únicas. También nombrábamos el accidente que se dio en Siderza, en donde hay compañeros que están ahí en riesgo de perder las piernas, y que, o los compañeros de Yus, que están reclamando por su situación laboral ahora en este momento, y que casualmente, me estaban comentando, está ahí la policía pretendiendo desalojarlos, ¿no? No sé si vos que estuviste ahí tendrás alguna última noticia, ¿no? Pero una situación en donde la computa electoral quedó por el costado, ¿no? Y que parece que la realidad trajo otros problemas, pero a eso también sumarle la carestía de vida, ¿no? La baja de salario constante, el aumento de los precios. ¿En qué momento estamos, Omar? Bueno, es una muy interesante pregunta. Obviamente, te voy a dar un punto de vista. Obviamente. Las elecciones fueron una estación de paso, evidentemente, donde algunos perdieron pero ganaron, otros ganaron pero perdieron. Bueno, digamos, es anecdótico porque siempre es, de alguna manera, el mecanismo que tiene el sistema para hacernos creer que decidimos algo, ¿no? Pero, en realidad, siempre perdemos los trabajadores en las elecciones. Siempre que hay elecciones, los que terminamos perdiendo somos los laburantes. Y, en verdad, es así porque toda la pandemia, toda la crisis del coronavirus, en realidad fue una enorme transferencia de dinero de los bolsillos obreros a las arcas patronales, donde ellos han aprovechado toda esta cuestión de la pandemia para bajar salarios, para aumentar productividad, para generar cambios en los lugares de trabajo donde menos trabajadores producen más, aumentando las productividades y reduciendo las plantillas laborales, porque, pese al decreto presidencial, hubo despidos, hubo una gran cantidad de despidos, como, por ejemplo, los compañeros de Schutz, que están dando pelea y están ahí en Rodríguez. Lamentablemente, hoy no pude ir para allá, pero hay compañeros que me están mandando fotos, información de la situación. Y, justamente, como el plan patronal es avanzar, una avanzada terrible en pos del aumento en la tasa de ganancia, ellos han dado, los golpes los necesitan dar con toda violencia, porque, obviamente, hay resistencia obrera. Recuerdo el caso del frigorífico Penta, donde Bruces, un amigo del gobierno, recibió los favores de la represión, con la policía rompiéndole la cabeza a los trabajadores del frigorífico en la puerta del frigorífico. Tenemos cientos de pibes muertos en esta pandemia, producto del gatillo fácil, y una represión permanente a las luchas, ¿no? Sin embargo, cuando los sectores patronales salieron a expresarse, se los trató muy diferente, y, evidentemente, luego de estas elecciones, se vienen todo un periodo de pactos entre el poder económico y político para asegurarse, justamente, estos cambios que favorezcan a sus intereses, ¿no? De hecho, ya todos conocemos el proyecto de ley para quitar las indemnizaciones, pero hay una reforma laboral, de hecho, que se está dando vía las modificaciones en los convenios colectivos de trabajo. Por ejemplo, a lo último fue Toyota, tenemos la de petroleros, donde le imponen a los trabajadores condiciones de tener que trabajar fines de semana, de tener que, por ejemplo, en el caso de petroleros, trabajar con riesgo, con vientos mayores de a 60 kilómetros por hora. Igual, los trabajadores de Coca-Cola, esto no es nuevo para nosotros, ya que a nosotros nos han impuesto la flexibilidad laboral en el año 98, cuando Coca-Cola Fensa, que llegó en el 94, en el 98 hizo firmar un contrato de forma individual, a cada compañero donde se imponía este nuevo turno, donde se trabaja sábado y domingo sin cobrar horas extras, y fue refrendado con la firma del Zutiaga en el 2007, en un convenio de empresa que es vergonzoso, donde, digamos, lo que es la introducción al convenio son los valores de la empresa, para que tengas una idea. Así que, bueno, cruzando toda esta situación, está, obviamente, el acuerdo con el FMI, que no va a dejar ni un centavo para salud, educación, y donde los puestos estatales van a estar aún más endebles, porque necesitan seguir achicando. Creo que el futuro cercano es complicado para los trabajadores, pero el camino, el camino es el de la resistencia, lo que están mostrando los compañeros del JUS, que, ostinadamente, desde hace meses, están dando batalla por sus puestos de trabajo. Creo que ese es el camino, el de la lucha, pero también el de la unidad, el de la unidad, la coordinación y la solidaridad por abajo. Sí, seguramente esa unidad va a ser bastante dolorosa, porque nos encontramos con muchos compañeros en la misma fábrica que, a veces, cuando todavía no han sufrido las consecuencias de las medidas, por lo menos en forma directa, quizás en forma indirecta, las venimos sufriendo hace bastante tiempo. La caída salarial tiene que ver justamente con esa relación de resistencia y de ofensiva a la Casa Obrera. Pero hay muchos compañeros que todavía creen que hay que delegar, que la tarea la tiene que hacer el delegado o el sindicato. Y hemos visto que los sindicatos están completamente vendidos y que hay una necesidad, no sé cómo lo ves vos, pero por lo menos lo presiento yo así, una necesidad de organizarse en forma independiente de esos sindicatos o de esa burocracia, incluso de la patronal, obviamente, pero también a veces incluso hasta del gobierno, para poder enfrentar estas situaciones que van atacando desde abajo las condiciones de vida. Eso es así, es así, totalmente de acuerdo, Gustavo. Fíjate que, si lo sabremos en Coca-Cola, que, por ejemplo, varios compañeros estamos proscriptos, digamos, por el sindicato, que no nos permiten ni elegir ni ser elegidos por medio de chicanas legales para evitar de alguna manera que nos expresemos, que demos batalla por nuestra manera de pensar diferente a ellos, que para nosotros las decisiones tienen que ser asamblearias. Y bueno, es cierto lo que decís vos, es decir, muchas veces tenemos que mirarnos a nosotros mismos, digo, como clase trabajadora, ¿no? Tenemos que mirarnos un poco, porque en verdad, si ellos nos dominan, es porque de alguna manera en nosotros hay una situación que lo permitimos, ¿no? Hay muchos compañeros que esperan, que siempre esperan de otro, ¿no? Que la resolución venga de arriba, que las soluciones las resuelva otro. Y viste el tema de la representación. Un representante tiene un niño que no puede manejar sus posesiones, pues necesita un representante. O una persona con problemas mentales también necesita un representante. Los trabajadores lo que necesitamos es alzar la voz todos juntos, digamos, independientemente de que podamos decidir que un compañero lleve la voz de todos. Pero el tema es que en la delegación hay una trampa, ¿no? Donde el compañero, en lugar de votar un compañero que lleve la voz, y seamos todos los que decidimos, vota un jefe. Y lamentablemente está instalado eso entre los compañeros, entre los trabajadores, que otro decida, que otro haga por uno. Esa forma está instalada y no es gratuita. No quiero decir que seamos tontos los trabajadores, ¿no? Pero eso está instalado y de alguna manera el sistema ha trabajado mucho para que eso suceda y han sucedido cosas en el país, en el pasado, para que eso se pueda instalar, ¿no? Hablo de violencia, de trabajadores desaparecidos, de toda una vanguardia destruida, de una logotomía a la clase social, a la clase trabajadora, ¿no? Una logotomía destruyendo lo mejor, ¿no? De nuestra clase. Sí, de todas maneras quedan reservas, incluso de esa lucha que nos precedió, que nos pueden servir de asiento para seguir avanzando, pero también quedan muchos compañeros jóvenes que están empezando a desarrollar sus armas y que encuentran en esa democracia de base, ¿no? En esa democracia obrera como una de las razones fundamentales para avanzar e ir organizando las diferentes luchas. Una de las características que se vienen dando las luchas más importantes, por ejemplo, la de las vitivinícolas ahí en Mendoza o los docentes tanto en el sur como en el noreste tienen que ver con la forma de organización en forma asamblearia. Exacto. Después están los compañeros estos de la empresa de agua al charco. También. Hay un proceso. Hay resistencia a los trabajadores. No nos entregamos sin dar peleas. Hay mucha resistencia. Si nosotros empezamos a ver, hubo luchas también en la UTA, hubo luchas en distintos gremios que siguieron autoconvocados de la UTA, por ejemplo. Y yo creo que el camino pasa por ahí, ¿no? Pasa por la pelea por abajo, tratando de generar la autoorganización de los trabajadores, ¿no? De generar nuestra propia autoorganización. Eso es fundamental. Es difícil. Es una pelea complicada. En la industria es muy difícil. Pero es una pelea que hay que darla. Que hay que darla porque es la única perspectiva que tenemos los trabajadores para poder enfrentar esta situación. Si no, nos queda la esclavitud, ¿no? Si nosotros no damos pelea, ellos van a seguir avanzando sobre nuestros derechos. Sí, claramente. Bueno, no sé si querés dejar algún mensaje más para los compañeros, si no yo ya te libero. No, bueno, no. Simplemente agradecerte esta oportunidad para poder dar una opinión. Bueno, ustedes desde la voz del obrero cumplen también un rol muy, muy importante que es justamente reflejar la voz de los trabajadores, la voz de los que luchan, la voz de los que resisten. Y, bueno, en el gremio metalúrgico, digamos, son muy escuchados también. Es muy reconfortante saber que obreros de distintas fábricas escuchan este programa y de distintos gremios. Así que, bueno, felicitaciones por el programa. Un abrazo grande.